Yo te pienso todo el tiempo sin parar Las películas nos hacían volar Te miraba de reojo para ver tu sonrisa Y soñaba que un beso iba a llegar La primera tarde cuando nos cruzamos Sin querer ni esperarlo me volví a enamorar Esos besos que nos dimos son hoy marcan De un amor que sé que nunca se va a dar Yo te dije bien todo lo que sentía Y de a poco fue creciendo esta amistad La confianza que sentimos es la llave De este beso que hoy crece y crece más Buen viaje amor Gracias amigo Que todo este tiempo vos seas feliz En donde estés Te voy a extrañar al doblar la esquina Y no ver tus pasos Sobre la avenida Es solo un tiempo más Nos vamos a reencontrar Un abrazo y un beso Nos vamos a poder dar Y juntos para siempre cantando Vamos a estar Vamos a estar Ese día nos despedimos en esa esquina Y las lágrimas me caían sin parar Yo no sé vos que sentiste en ese momento Pero se me hizo muy difícil olvidar Yo también te extraño mucho amigo mío Y habrá muchas aventuras al regresar La confianza que sentimos es la llave De este abrazo que hoy crece y crece más Buen viaje amor Gracias amigo Que todo este tiempo vos seas feliz en donde estés Te voy a extrañar al doblar la esquina Y no ver tus pasos Sobre la avenida Es solo un tiempo más Nos vamos a reencontrar Un abrazo y un beso Nos vamos a poder dar Y juntos para siempre cantando Vamos a estar Estés donde estés 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 Estés donde estés